Ya me cansé de estar solo, mejor me voy a casar, porque es que ya no me aguanto estas ganas de culi Entre por ahí, por ahí que es que es, y por ahí entra derecho Y ahorré la soltería, es hora de pasar bueno, ya casi se llega el día de tener donde meter Entre por ahí, por ahí que es que es, y por ahí entra derecho Vivir solo no es tan bueno, tiene mucha desventaja, y yo no soy el de menos pa' seguir boleando Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho Que me caso, me caso, una paja No señores, ninguna paja, se nos casa viejo ya es Venga de mi hijo, zupa, zupa Ayer que fiende mi novia, me lo volvió a confirmar Que hasta que no nos casemos, no se lo deja Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho Dice que quiere llegar, virgen hasta el matrimonio Por eso es que de mi mismo se está cuidando ese Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho Sin embargo me mantengo, retacando a esa muchacha Pero por nada del mundo me abloja esa cucar Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Déjelo que entre mi hijita que por ahí que es que es ¿Por dónde? Ya le digo mira Le voy a tapar la boca a ese viejo don Arturo Porque está por ahí diciendo que a mí me gusta dar Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho De mi también viví hablando, lo mismo es el tal rengipo Que no me gustan las hembras que a mí me gusta es el tal rengipo Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Pero ya casi me caso, dejen pues la guachapita Que muy pronto les demuestro que no soy ningún mal Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Entré por ahí, por ahí que es que es y por ahí entra derecho Entre por ahí, por ahí, que es que es, y por ahí entra derecho